¿Cómo se están preparando y qué significó esta CRES 2018? Y este encuentro preparatorio nos lo dice John Boreto, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Como digo, un encuentro preparatorio para trabajar una agenda de temas que tenga que ver con los desafíos de la educación superior, que toma lo que se concluyó en la agenda de 2018, los desafíos que se plantearon ahí, con todo lo que pasó en estos cinco años, incluyendo los impactos muy profundos de la pandemia. Con vistas a producir este encuentro que se va a llamar CRES más 5, que como decía se va a realizar en Brasil, y que propone justamente que todo el sistema universitario de Latinoamérica y Caribe podamos reflexionar y plantearnos desafíos sobre cuáles son las respuestas que requiere la sociedad en su conjunto, no diría solo la juventud. Hoy por hoy vivimos un mundo muy dinámico, como siempre lo señalamos, y las universidades tienen que tener la capacidad de dar respuestas a esas nuevas demandas de los cambiantes, del mundo del trabajo, los desafíos que tenemos como región en este tiempo. Las estructuras universitarias, las estructuras de los sistemas educativos, por ahí nos cuestan ser más flexibles, nos cuentan mover ciertas rigideces, pero tenemos que tener la capacidad de generar mayores espacios para dar respuestas más efectivas y más rápidas, porque la juventud actual y la sociedad en general demandan respuestas en materia de formación, de nuevas competencias y demás, y las universidades tienen que estar ahí ofreciendo esas capacitaciones. De hecho, las universidades vienen haciéndolo como lo viene haciendo la Universidad de Córdoba, que no solo se detiene a formar en las carreras tradicionales, sino se han generado ofertas como las que tienen la escuela de oficios, por ejemplo, por decir un ejemplo, diplomaturas y demás, que toman distintos trayectos formativos más específicos, que no necesariamente son carreras tradicionales, y que van en línea con estas nuevas demandas, pero quizás debamos profundizar ese camino con mayor rapidez.